hola cómo están en esta oportunidad vamos a trabajar nuevamente con la herramienta de crear forma vamos a hacer un contenedor bastante sencillo no voy a preocupar de medidas pero esta vez lo vamos vamos a trabajar nosotros con la herramienta de plano y la herramienta de puente entonces un plano solamente marco el plano soporte estiro arrastro y colocó los segmentos que yo necesite para hacer la deformación por ejemplo ahí tengo cinco segmentos por siete ahí está la medida aceptar ahora vamos a ver este contenido de la siguiente forma voy a ocupar la herramienta de simetría marco esa cara con chip sostenido marcó la otra y después voy a simetría y se generan esas líneas verdes que ustedes ven ahí aceptar entonces si yo hago un doble clic acá el otro lado también se selecciona automáticamente y con esta herramienta de tal forma con el vector uno podría empezar a bajar pero si yo quiero que esta bajada que estoy haciendo con esta flecha sea más prolongada o genere otra pared con la tecla opción a o control a empecé y con la flecha marcando hacia abajo yo podría no cierto generar una pared que se va aumentando de a poco por ejemplo ahí entonces ahí tengo esta lámina que tiene espesor 0 tenemos que unir o crear una pared y aquí vamos a ocupar por primera vez la herramienta bridge que es esta entonces hago un doble clic seleccionó una lista marcó el otro lado un doble clic y ahí se genera un preview lo tengo acá marcaba acá podrían ser incluso tres cuadrantes dos cuadrantes bueno ahí uno no sé si se podrá ahí también se puede vamos a ver uno tres o cuatro entonces tenemos cerrar la pieza el contenedor lo va a mover desde acá arriba entonces si yo me ubico acá en frontal obviamente está este cubo ahí tiene que ser mirado desde arriba o superior marco para cambiar la posición desde arriba de ahí se puede ver que ya está de arriba vamos a hacer un contenedor que que tiene que tener una boca entonces voy a hacer una modificación acá acá podríamos modificar libremente de acá en justo en el vértice también ocupamos la herramienta y tal forma y podríamos estirar y ahí tenemos una boca ahora para hacer el asa que también ocupar la herramienta bridge yo selecciono una cara por ejemplo esa editar forma y el mismo procedimiento opción a en mac control a en pc marco la flecha y yo sencillamente voy sumando partes ahí suma esa parte por ejemplo ahora perfectamente la podríamos arquear mover no es cierto podríamos aumentar más con las mismas teclas que les voy diciendo no es cierto y podríamos girar desplazar deformar no es cierto y se fijan se generó un cototo ahora qué pasa que tenemos que hacer lo mismo acá o algo parecido que llega al encuentro de esa de esa asa entonces marco el vector opción a ahí opción a ahora vamos a girar lo vamos a ver de lado no es cierto algo así tal vez esto acá también diría gira un poquito para que se vayan encontrando entonces esto después todo esto se puede obviamente refinar no es cierto no hay que asustarse por la forma sirve mucho para hacer un diseño conceptual ahora puente por ejemplo esa cara versus esa cara y ahí te da un periodo del puente la cantidad 4 significa cuatro líneas de segmento de ahí se genera nuestra figura acá sencillamente uno ya podría empezar a enangostar por ejemplo hay mucho o podría empezar a jugar con la forma lo podrían tener para cualquier lado en realidad lo importante el concepto que quisieron manejar por ejemplo y tenemos una asa bastante grande con relación al al tamaño del de nuestro contenedor pero como ya dije acá sencillamente ustedes tienen que manipular esto por ejemplo ahí tal vez acá abajo lo seleccionan y bajamos un poco saca ahí ustedes ya pueden empezar de nuevo a jugar ahí con la con la forma por ejemplo bien tenemos eso tal vez un poco más ancha está muy angosto esto nos vamos a ensanchar de un lado nomás para qué ahí tenemos nuestro nuestro contenedor que no sé para qué podría servir no tengo idea solamente sé que falta llenar no cierto una cara y aquí pueden haber varias formas una forma sería ocupar la herramienta de superficie otra sería ocupar la herramienta de agujeros y la otra forma sería dibujando entonces acá yo le voy a vamos a ver si funciona con rellenar el agujero muchas veces esto falla ahí se como que se arruga lo colocamos acá y ahí se forman eso esas aristas pero ahí también podemos controlar la lista se desaparecen pero están ahora qué pasa que si yo finalizo la forma automáticamente aparece un error esto pasa porque no no es muy confiable la forma como los cerré o sea si bien aparece como será agujero el agujero lo entiende como una un sector redondo o elíptico pero acá hay otra forma entonces podría tener un error entonces vamos a finalizar la forma y lo vamos a trabajar con superficie a ver qué pasa con superficie contorno ahí cierro la superficie contorno vamos a ver si lo podemos ser complementario acá coser significa que esto ya una superficie y esta es otra superficie entonces vamos a ver si funciona ahí automáticamente hay dos sectores que están en rojo me está diciendo que no va a funcionar a pesar que se ve cuando yo haga en grosar fíjense acá porque tengo que dar un espesor esto digo dos ahí se cree claramente que ya no funcionó agarrar la parte de abajo si yo le digo aceptar no es cierto yo me voy a una sección de análisis en la parte de abajo no tiene espesor entonces que lo que se hace la parte de abajo no es cierto le damos un mismo un mismo grosor entonces ahora si yo le digo con la herramienta sección de análisis ahí sí que funciona ahora claramente hay una separación ahí entonces esto pasa porque esto es un cuerpo no es cierto 1 2 todavía tengo que transformar los componentes o sea este que está acá que el tren más grande con esto tiene que fijarse donde están los cilindros botón derecho lo transformamos en cuerpo ahora si están en cuerpo se fijan hay dos cuerpos entonces hay que unirlo con herramienta de combinar eso con esto unir y ahora si pasan a ser un solo componente se fijan no está la división y como pueden ver ahí tendríamos nuestro nuestro jarro no sepa que podría servir pero lo importante es que se aprendió a trabajar con herramienta de puente solamente en unir dos sectores como fue el asa y unir dos láminas también en la parte frontal bueno eso sería todo por ahora espero que les haya gustado nos vemos en una próxima